Residentes en el sector Los Rieles, abajo en esta ciudad de San Francisco de Macorís, obstaculizaron la vía para exigir el arreglo de sus calles, esto tras la mirada indiferente de las autoridades locales. Es un pedacito de aquí a ahí que eso no cuesta nada, ¿me entiendes? Eso no cuesta nada porque el gobierno recibe demasiado dinero, entonces no podemos estar en esto todo el tiempo. Eso no le cuesta nada, yo mandé los aparatos para acá y venía a arreglar todo de un pronto, porque es un pedacito de calle, es un tramo. Las autoridades que vengan a arreglar nuestra calle, no queremos policía para acá porque no somos tigres, lo que estamos tratando es que nos arreglen la calle, porque lo que estamos comiendo es polvo, hay muchos niños recién nacidos que tienen una gripe muy fuerte, necesitamos que nos vengan a arreglar esta calle, que vengan a nuestro auxilio. En numerosas ocasiones los residentes han llamado a movilizaciones, sin embargo a la fecha no han recibido respuesta. Pasando unos momentos de precariedad y fícil porque en la calle hay demasiado hoyo, demasiado polvo, tenemos que las mujeres tienen que andar con botas, los hombres tienen que andar con botas, sin mucho polvo queremos que nos tomen en cuenta lo que estamos pasando, que somos seres humanos igual que aquellos que están en el centro de la ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.